¿Qué es la enseñanza de la enseñanza? Durante estos 40 años, sus programas y sus métodos de enseñanza han ido evolucionando y han ido adaptándose a las nuevas necesidades, a las nuevas demandas de enseñanzas. Se ha hecho siempre con la intención de acercar la enseñanza a todos, de ampliar la oferta formativa, de complementar la oferta de la enseñanza arreglada y, sobre todo, de dar mayores oportunidades a estudiantes de cualquier condición. Nuestra universidad cumple sus primeros 40 años, nos regaló una gala maravillosa, espectacular, brillante, que nos emocionó a todos, 40 años de esta nueva época. Calculamos que a lo largo de estos años han pasado por las aulas de la universidad unos 30.000 alumnos, 30.000 matriculaciones en cursos, sin contar con los participantes, muchos de ellos aquí presentes, de las numerosas actividades que nuestra universidad tiene por costumbre organizar. Es de justicia que el Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena felicite, aprovechando este acto, a todos los profesores que han trabajado y trabajan en las aulas, en los talleres de la Universidad Popular y que han dejado su huella como personas y como maestros. Esta columna, que ahora podremos observar, recuerda las columnas murales que erigían los Césares romanos, de esto Elena Ruiz Valdera sabe un poquito, para celebrar una gran victoria colectiva. Y lo que se celebra aquí es un logro firmado por esa comunidad de docentes y de discípulos. En este caso, hay que reconocer el trabajo y el impulso de Cristina, de Isabel, de Nati y de Sergio, que han sido las personas que han liderado esta iniciativa. Sin duda, la Universidad Popular de Cartagena ya forma parte de la vida cotidiana de muchos ciudadanos y vecinos de la ciudad. Y es conocido que la ciudad tiene una impronta visible en todas las actividades y enseñanzas de esta institución. Por lo cual, qué mejor símbolo de la unión de ambas que hacer entrega al municipio de Cartagena de una obra representativa de nuestro saber y qué hacer. Dicho de otra manera, una obra impregnada de nuestras raíces. La Universidad Popular de Cartagena La Universidad Popular de Cartagena